Saludos paisanos ¿Cómo están? Queremos dedicar esta canción a todos ustedes Los de Apetlán, que estén a donde estén Que estén bien todos Esta canción es de Juan Miranda Exactamente De parte del dueto castillo para ustedes Aquí estamos todavía Vengo a cantar mi canción A la tierra en que yo nací Vengo a inspirar en mi canción Al pueblito en que yo crecí Eres Apetlán, que bella Por eso te canto así Apetlán, que bella tierra linda Linda tierra soleada Vengo a pedirte Vengo a pedirte una cosa Apetlán, que bella La tierra de mi canción Apetlán, que bella tierra linda 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 Apetlán, que bella tierra linda